que es lo que pasa de nuevo todos mis aquafrins nuevamente un vídeo de su canal acoreofilia bc 2.0 y bueno el día de hoy chicos pues vamos a un vídeo de hecho este es uno de tantos vídeos que tengo tiempo queriendo hacer el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las anubias una especie de plantas muchos las conoceremos de hecho muchas veces se han visto aquí en el canal es una planeta que de hecho yo tengo hemos hecho una tiene en el gambario tenemos otra aquí en la donde será el otro gambario y pues éste la verdad les comento que es una planta muy bonita es una planta que da la verdad un toque muy pues la verdad bastante estético a la cual te invito a suscribirte si aún no lo has hecho aquí abajo ahí en el botón de suscribirte así mismo también déjame tu acuarifiliano estico el like y pues este recuerda también si te gustan vídeos como estos puedes dejarlo también aquí abajo en la caja de los comentarios ese mismo te voy a estar dejando mis redes sociales por lo cual pues estaremos yendo con la intro y nos estaremos viendo las anubias generalmente son unas plantas que crecen por rizoma que son plantas bastante sencillas son de hojas duras estas plantas por lo cual pues son plantas que se caracterizan por resistir ya sea cambios buscos de temperatura de parámetros o de agua cualquier cosa no son plantas realmente muy 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 sencillas por lo cual pues realmente son plantas que se recomienda para personas que inician en el acuario para principiantes en comenzar a tener plantas en sus acuarios por lo cual pues es una planta pues ideal para aquellas personas que gustan de tener plantas además de que se caracteriza por ser un o sea característica caracterizan por ser un género de plantas que realmente no necesitan una iluminación muy pues específica o en este caso muy exigente iluminación en aproximadamente un 0.35 watts más o menos por litro a un watt menos de un watt puede sobrevivir bien esto si hay que tener muy en cuenta son plantas que generalmente tienden a ser o sufrir mucho de alga de pelo de esas algas de pelo de igual manera si no lo conocen voy a estar dejando una imagen aquí en el vídeo sobre cuáles es alga y precisamente sobre una una nubia son plantas que muchas veces tienden a presentar ese tipo de algas inclusive de otro tipo de algas tengamos plantas que necesiten una iluminación mayor pues es importante que esté resguardada bajo esas plantas para que esta manera la iluminación que reciba pues no sea tan alta y evitemos que pues se vea atacada por algas planta proveniente de áfrica angola por esa zona aire generalmente de hecho la vemos en la naturaleza pues en troncos en ríos en a los bordes no olvides que son semi acuáticas por lo cual pues realmente ese tipo de variedades no podemos tenerlas completamente en lo que sería totalmente sumergidas no por lo cual pues además en comentarles que también no necesitan no son plantas que necesiten en este caso abonos ya sea por los desperdicios o los desperdicios de los peces o los restos de comida que en su caso puedan quedar pues realmente es suficiente para para poder abonar el acuario de manera natural sin necesidad de añadir algún tipo de de abono por lo cual pues además de esto pues son plantas que toleran un rango de temperatura entre los 22 y los 28 grados y ya saben yo siempre les recomiendo tener un rango en más o menos en medio que en este caso pues sería 26 grados 25 sería perfecto durante un ph entre 5.5 a los 7.5 a los 8 inclusive yo recomiendo tenerlo en un 7 en un pecho voy a tratar de ver si puedo verla en el acuario perfecto y como pueden ver realmente está flotando no no la tengo en lo que sería sustrato a atarla a una piedra esta piedra recomendablemente se debería hacer una piedra volcánica de esas que tienen hoyos para que pues las raíces puedan estar adentrándose dentro de la misma tronco también sería la verdad da un toque bastante genial a lo que será el acuario por lo cual cualquiera de estas dos opciones quedaría quedaría de lujo asimismo no necesita sustrato es muy importante que al momento de que nosotros vayamos vayamos a tener ese tipo de plantas no enterremos el sustrato lo que sería el rizoma o el tronco ya que si nosotros llegamos a hacer esto llegamos a tener la planta de esta manera lo único que haremos es que se pudra y prácticamente la planta estará muerta por lo cual de igual manera voy a estar dejando aquí a lo largo del vídeo como ven algunas de las variedades que nosotros tenemos anubias no voy a dejar no voy a dejar todos porque realmente son demasiadas pero pues algunas de las más increíbles o de las más comunes que podamos nosotros encontrar de igual manera en si les ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu exquisito like y si quieres más vídeos como esto puedes dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios así mismo tenemos una meta de lo que serían 50 likes para hacer un vídeo de las anubias más increíbles en dado caso que quieran o algún otro top que quieran en el canal así es que chicos esto ha sido todo así mismo recuerden que les dejo aquí abajo mis redes sociales para que puedan estarme escribiendo así olvidó no olviden suscribirme suscribirse compartir ese vídeo y dejan su like nos estaremos viendo la próxima chayita chau